Y en el Centro Comercial Fiesta Fontibón pensamos en todo, por eso estamos en Abadot Jackets, acompañados de su propietaria Lisette. Lisette, ¿qué encontramos aquí? Encontramos chaquetas para hombre, para mujer, chamarras para hombre, para mujer, reflectivas y varios diseños. ¿Qué tipos de método de pago tenemos? En efectivo, abono y con tarjetas. Lisette, quiero que invitemos a toda la gente a que venga aquí al Centro Comercial, específicamente al Local 76 y se lleve una chaqueta, hagamos esa invitación especial. Bueno, hacemos la invitación para que conozca nuestro punto, somos punto fabricante también, puede aquí adquirir todas las chaquetas que desee, con buen estilo y buenos materiales. Gracias, no olviden que los esperamos en el Local 76, Abadot Jackets.